Es así mi amor, dulcísima y sensual, es miel y flor, mi aliento en el dolor, me da valor. Cuando no puedo más, me enseñe a dar, me ayuda a perdonar, así es mi amor, bellísima y sensual, sentimental, amante sin igual, así es mi amor, la amiga que soñé y no falló. Tan bonita es cuando está dormida, tan angelical, tan pequeña mía. Ella es lo mejor que pasó en mi vida, antes de su amor para que vivía. Es así mi amor, dulcísima y sensual, es miel y flor, mi aliento en el dolor, me da valor. Cuando no puedo más, me enseñe a ver, me ayuda a perdonar, así es mi amor, bellísima y sensual, sentimental, amante sin igual, así es mi amor, la amiga que soñé y no falló. Tan bonita es cuando está dormida, tan angelical, tan pequeña mía. Ella es lo mejor que pasó en mi vida, antes de su amor para que vivía. La lalala, es lindo, bien, ya lalala, besando, amante. Gracias por ver el video.